Mezclando en vivo, desde Facatativá, para Colombia DJ Ranger, el original Dice que no fuma, pero si yo prendo ya le va Jovemos la cama, con sudor del juego Y con tu suspiro le conjece aliento Y al bailar para mi party, ya lo baila y que es un canibal Tell me love the way, yo yo wine for me Dura, 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 Dura ¿Qué tal? Dura, 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 Dura ¿Qué? Mírame, mírame, lo que años de sentir Mira que eres solo tú, ya no puedo ni dormir Es un secreto de tu mirada y la mía Un resentimiento como un ángel que me decía Necesita a los de nosotros, es un secreto que nadie se enteró Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos escondidos Y yo solo en mi cama y yo es el destino Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Tenga la botella que ella quiere celebrar, celebrar Si pasa un mal rato, enrola a uno y se le va Es soledad, cuando está en la soledad Se te abriga sin piedad, tú te vienes y te vas Ey, y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar, con lo mío sí se da Es soledad, cuando está en la soledad Se te abriga sin piedad, tú te vienes y te vas Ey, y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar, con lo mío sí se da La maíz también está dura y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian, pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de 100 y que ella de su moña Las otras bailando a tu lado parecen momias Que a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, esta empañada fría Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses, frente a la gente No dejo que me beses, yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces Donde quieres que te escriba Por el Instagram hay meses, frente a la gente No dejo que me beses En soledad, cuando tú estás en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con lo mío si se da En soledad, cuando tú estás en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con lo mío si se da Y si se da, me invito a eso que te la noto Porque ando con un par de pesos Yo contigo los exploro Y las amigas que deje de estar grabando Que no sea peliculer y deje de estar tirando fotos Que andamos a rullar y pide que hay Aquí tengo par de moñas y el rumelo bajo el trá Y la calla es nativa, yo también activo Y el pilo que pilla le debo hallar el letivo A ver si como ronca se venía la abusadora A ver que la secuestra y me la llevo de aquí ahora A ver si en verdad que ella está pa' mí Yo siempre voy a echarle a la vez Ay, baby Y no calientes la comida si no te la vas a comer Que a tú no eres una nena, a ver ni tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir la toa Y me hablaba en caro si se la notó Bésame suave Y que tus labios recorran mi cuerpo bien y suave Y que la noche se convierte en una locura Y que la única luz del cuarto sea la luna Te abriendo la espada No hay silencio en la oscuridad Mi nombre y tú llamas No hay secretos en la intimidad Mojemos la cama con sudor del cuerpo Y que tu suspiro le contese ardiendo Mojemos la cama con sudor del cuerpo Y que tu suspiro le contese ardiendo La, 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 la Hoy vamos a romper el cuarto a encanto Tú me encantas y yo a ti te encanto Entonces no nos demoremos tanto Te pásame encima, apiéntame sin miedo Esta cama hoy la ponemos a botar fuego Yo quiero escucharte gritar Yo no quiero parar Quiero darte hasta que no puedas Más quiero sentirte completa Si tarde es la meta Y nos en un viaje lejos Mirándonos en el espejo Se siempre debe darnos placer Y llevarlo hacia su máximo nivel Mojemos la cama con sudor del cuerpo Y que tu suspiro le contese ardiendo La, 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 la Mojemos la cama con sudor del cuerpo Y que tu suspiro le contese ardiendo La, 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 la Hace tanto tiempo que me estás Y no encontrarás nadie que me quiera Nadie me besó de tu manera Y ya no tengo ganas de buscar Yo seguí escuchando tu canción La que te dediqué de primera Pero es que para serte sincera Se me juntaron la suerte Con las ganas de verte Y si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Te apareces de frente No me digas que no Baby Pregúntale al destino ¿Por qué no se enamoró? Pregúntale al camino ¿Por qué no se paró? Si sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuyo Pregúntale al destino ¿Por qué no se enamoró? Pregúntale al camino ¿Por qué no se paró? Pregúntale al camino Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuyo Bien, ese mía, 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 mía Solo mía Cada noche, cada día El destino ya sabía que te tendría Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes que rico se siente El destino nos unió Ya está, pasó Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes que rico se siente El destino nos unió Se me juntaron las suertes Con las ganas de verte Si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Que apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino ¿Por qué nos enamoró? Pregúntale al camino ¿Por qué nos separó? Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Pregúntale al destino ¿Por qué nos enamoró? Pregúntale al camino ¿Por qué nos separó? Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Que el destino nos unió Que el destino nos unió